Hola que tal amigos de Motomoteros Hoy estamos afuera de Corferias No tenía presupuestado que el video pasado O en el video de hace 8 días del viernes Iba a ser tan largo Así que hicimos una segunda parte improvisada Hoy vamos a conocer muchos de Sam Vamos a ver si Suzuki nos responde Pero antes de Vamos a ver si Yo he visto que ustedes mucho Quieren que yo los salude Así que la idea es que usted Envíe un video a Andres arroba motomoteros.co Dando un saludo para que salga En el inicio del video Listo, no siendo más, chao Listo, ya pasamos por Yamaha Ahora estamos en Auteco Electric Vamos a ver si nos dan información de esta moto Hola, buenas tardes Estoy haciendo un videito Y quisiera saber Una información de esta volta De esta volta Bueno, esta volta tiene una potencia de 25 mil watts Estamos hablando de más o menos De 33, 34 kilómetros De caballo potencia Listo, es una velocidad máxima De 120 kilómetros por hora Y dependiendo de la modificación de la moto De la moto estamos proveando Los 70 o 80 kilómetros de autonomía ¿En cuánto tiempo se puede cargar la batería? Bueno, digamos que a un porcentaje De un 70% más o menos Alredor de las dos horas ¿Deberemos tener en la casa Instalación de 220 o...? No, nada, la moto viene con el 110 voltios Corriente domiciliaria No tiene ningún problema con eso No se necesita codensa O una adaptación de codensa No, absolutamente nada He visto por redes sociales Que en Naxoco Le están dando la vuelta a Colombia A Colombia, sí La llegada está programada Para sábado o domingo Posiblemente el domingo Vamos a llegar acá Directamente a la feria Llega a Melia Pues como se llama la moto ¿Qué es esta? Exacto Que es esa que está ahí Que roja Llega después de hacer un recorrido De aproximadamente los 4 mil kilómetros Sin ningún tipo de novedad Después de la moto Entonces esperamos El ingreso acá a Corriente ¿Dónde pueden seguir Todo el recorrido Que está haciendo Ese señor Bueno, el recorrido Lo pueden hacer en Etour.com.co Etour.com.co También está la página Starker Starker.com.co En redes sociales Muchas gracias Ya gente que le pone el arma Gente que saca un poco de tiempo Para nosotros Para conocer los lanzamientos Tenga en cuenta Que precios Muchos los dan En las páginas Y muchos Digamos que cambian Porque Es un precio en feria Y otro precio En En la calle Ya normal Esa gente Y su vida Hola Hola buenas ¿Cómo vas? Estoy haciendo un videíto Venga pa' acá Mira la GP de venta ¿Cuál es la GP de venta? Es Hola 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 Ya la llamo Ya es Pero la llamo saluda están todos asustados hay carencita queremos estar carencita estamos acá haciendo un vídeo de los lanzamientos de las novedades que tiene moto go auteco que presenta para este moto como novedad bueno tenemos el ns 200 si viene con la flecha plateada pues color oye si cambio de color no se viene en ese color exclusivo tenemos la dominar 400 que eso viene con bluetooth frenos a veces entonces pues es es con bruto no se acabó de solas en el bluetooth es la marca en serio entonces esto te coge la señal del celular y te dice cuando te está llamando acá pero no es dando desde la 390 en la 390 ktm si puedes contestar cambiar la música y te dice llamando pero no puedes contestar así pues y la efe también me viene con discos a veces en la parte de adelante si así adelante esa es la ns 200 pero full inyección la 160 que se lanzó en esta versión donde está como pachismo se arla hoy a ser bien ya vendieron no está tenemos la que empezamos con los que vamos que estaría la niña 300 niña 250 z 250 hlx 150 versus x esta versión rc 200 es así o sea las entregan así como está blandeadas con red bull es una parte muy diferente de la de la marca ok de 390 y 390 nueva 2017 2018 si 250 y 200 exacto entonces esa es la que te voy a mostrar es el tablero acá puedes contestar las llamadas también viene con bluetooth si contestas llamadas puedes cambiar con estos botoncitos de acá puedes cambiar las canciones dependiendo ya lo que vayas a hacer acá te muestra el nivel de combustible y la autonomía pero creen que el amor yo pues caren tus redes sociales arroba carema 23 esas son como las vigo es chinas y aquí cogimos a catalina cierto que sí estamos uniformados acá estás haciendo el vídeo oficial y preséntame que es viste tu parche bueno viste tu parche es una empresa estás como muy harta no? estás como muy pequeño bueno viste tu parche es una empresa creada de moteros para moteros somos fabricantes directos de jersey, sueños multifuncionales, gorras estampadas, bordadas somos la empresa número uno en vestimenta para clubes y ahorita pues estamos aquí en el motogo tenemos gorras de 10 mil, tenemos unos cuellos en promoción a 15, jerseys, buzos también estamos en el lanzamiento de bellas y en dos ruedas entonces los productos de bellas, jerseys, gorras, llaveros también y ya pues todos como siempre muy invitados a las ferias donde los pueden encontrar estamos en redes sociales viste tu parche, facebook, instagram, youtube y el local es donde quieras y el local calle 63 1835 en Bogotá listo chao viciosos aquí motosexys una eso según dicen que es una hp4 pero no no la hp4 no tiene farola así que ahí está pero bueno esta según sería una S1000RR esta sería una H2 esta sería una Ducati Panigale 899 y esta sería una phaser 600 creo creo que sí le iba a hacer una entrevista a este mancito que lo juego mucho y es de Freedom pero no está te lo perdiste uuuh venga pues ¿cómo vas? ¿cómo te vas? ¿todo bien? estamos haciendo el video y porfa pregúntame ¿qué es P2R? ok P2R es profesionales en dos ruedas es para que se vea con el fondito listo nos dedicamos a curso de motociclismo eh ciudad, pista, carretera, destapado, cicla todo lo que sea que se mueva todo lo que sea que se mueva no importa la cilindrada también nos dedicamos a vender llantas michelin si tenemos todas las referencias que hay en el mercado bajo pedido ¿dónde los pueden seguir a ustedes? eh en las redes sociales están todo el staff que tenemos que es el piloto que tenemos que lo estamos preparando ese es de Sánchez07 mi perfil que es Benerider eh Gogi P2R que es el fundador de profesionales en dos ruedas y un aliado que tenemos que es Paisa Motero la dirección está abajo tenemos sede en la 124 con séptima y la sede deportiva en el aeropuerto de motociclismo que tenemos que es Paisa listo pues, ok? chao hoy es el lanzamiento de la colección 2018 de Fox pero muy posiblemente uff que rico muy posiblemente no salga en este video buenas tardes buenas tardes ¿que más? yo no ¿como vas? para esta modelos 2018 modelos 2018 modelos 2017 estos guantes están hechos de cuero y tela estaban en 300 y te quedan en 149 900 ok ¿que más te puedo comentar de novedades? normal los cascos me dijeron que esta noche hay un lanzamiento de la colección 2018 si a las 6 y media no te lo puedes perder por favor arriba el lanzamiento de la nueva colección en el otro stand que está allí en frente del The Monster si ves el uniforme que de pronto se puede mostrar allá ok ya vas para allá puedes ir a ver todo lo que quieras si están cordialmente invitados ¿dónde están ubicadas las tiendas Fox en Colombia? en Bogotá en Fontanar y Centromayor listo pues vale gracias que estés bien ahí aquí ya las esta 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 . aquí estamos en la parte de los influenciadores y un saludo a r3 trooper para que lo sigan ahí está apolo rides paisa motelero pippen motorbike es que pepe nicolai macchio con la moto de él ese quién es alejo moto para que alejo pardo man por la cara de gay lu pérez tiene cara de rabiosa y todo para ti motero hola mi nombre es tatiana vásquez estoy aquí en moto go y mando un saludo muy grande para motos moteros un saludo muy especial los estamos esperando el día de hoy hasta el domingo en la feria de motos un besito chao por quinta vez estamos aquí en suzuki vamos a ver si nos presentan las motos por favor por favor pero si no yo se las presento esta es la 150 y esta es la 150 hola ya que me pueden regalar un saludito porfa para motomoteros tu nombre y el saludo igual tú si crees ya cuando quieras hola buenas tardes como están mi nombre es inmensa 10 millones 490 la r papeles y la s 9 millones 790 7 millones 490 la s cuántos caballos tienen las 150 r y la 150 r y la 150 s las dos tienen 19.8 caballos de perdón 18.9 caballos de fuerza si viene refrigeración líquida por aire tablero digital el stop viene con bombillo normal no viene pero que se le puede instalar el bombillo en una condición colores bueno ahorita está justo la jimmy r r negra esperamos ya la otra semana tener disponibilidad para lanzamiento y preventa sólo esos dos colores listo están blando por último la versis perdón la vistram 250 dice que ya hay preventa en cuanto llega esa moto bueno esta motocicleta tiene un costo de 18.490 250 centímetros cúbicos 18.490 y valores de trámites todavía pues ya el cliente escoge si matricula en Bogotá o colores de esta moto bueno en el diseño especial que estamos mirando el lanzamiento tiene negra con calca amarilla y con calca plateada estamos esperando ya también que estamos hablando que aunque nos van a innovar la ensambladora pero ya sería esperar para finales de diciembre comienzos del año entrante vale muchas gracias que estés bien bueno ese fue el asesor que nos tocó así a regañadientes porque son como muy como muy penosos creo yo pero bueno eso fue todo ahí les cumplí y y y y y y y y La Corte de la Corte Que pena Bueno eso fue todo por el video de hoy La verdad no creo que sea el video más Chévere que haya hecho Esperemos que me faje Haciendo una edición perfecta No va a pasar Solo hubo un pabellón Que era el pabellón 6 Y solo hubo un piso Solo hubo un nivel En el segundo nivel era más como exposición Pero pues motivos que no tenían como mucho que ver Y espacio para charlas Pero muchas veces cuando uno hacía las charlas Siempre había un carro que estaba sonando duro O gente que no dejaba dictar la charla En el pabellón 8 Se dejaban las motos Y aquí como en este parqueadero Se hacen los test drive ¿Listo? Entonces están Hero, Honda, TBS Y ya Y bueno y estas marcas que no sé El modo de hacer el test drive Era acercarse creo que aquí No estoy 100% seguro La idea era acercarse Y con la cédula y con la tarjeta de propiedad Lo podía hacer ¿Qué más? Saludos Hola, hola Buenos, buenos De ahí se va la otra chica Bien, bien Bueno entonces acá acabamos el video Motogou va hasta el 19 de noviembre Que sería el próximo domingo Y ya En caso de les gustaba este video No olviden darle click en me gusta Compartir este video en sus redes sociales Y suscribirte en nuestro canal de YouTube Si aún no lo has hecho Chao, chao